Música Música A ver a ese niño que ha nacido en Belén A ver a ese niño que ha nacido en Belén Música A ver a ese niño que ha nacido en Belén A ver a ese precioso niño Yo me muero por él Sus ojitos me encantan Su boquita también Música